Comienzo, siendo honestos y sin sentimiento, para ustedes, ¿qué ciudad se queda sin fútbol? ¿Progreso o Tocóa? Sin fútbol en la primera división. El fútbol va a continuar en estas ciudades, pero en primera división, una de estas ciudades lo va a perder. Bueno, yo le apuesto que Progreso se queda sin fútbol. Yo veo a Real Sociedad continuando en la Liga Nacional. Me podría decir usted, pero bueno, va contra un rival complicado, Maratón. Ha mostrado mayor rendimiento que Motagua, que es el rival del otro equipo que está peleando por quedarse en la Liga Nacional. Pero creo que ese punto es importantísimo, que aún sigue manteniendo Real Sociedad por delante del Honduras Progreso. Ojo a esto, porque ese punto que Real Sociedad tiene en estos momentos de ventaja sobre el equipo progreseño, le puede ser suficiente para poder salvar su categoría, si los dos pierden, uno contra Maratón y otro contra Motagua. Ese punto lo puede salvar al equipo de la Real Sociedad. José Luis. Mire, el equipo que tiene que dar todo, por su afición, por su ciudad y por la honorabilidad de sus jugadores, es el Honduras Progreso. Ese punto la Real Sociedad ya lo tiene sumado. Pierda la Real Sociedad, pierda Honduras Progreso, el equipo que se va es Honduras Progreso. Y tiene esa posibilidad, Real Sociedad, de que empatando el Honduras Progreso y perdiendo ellos en San Pedro Sula, ese punto lo manda a jugar un partido de final por el no descenso. Sí, correcto. Confirmamos, antes de confirmarte esto, yo siento que si la Real Sociedad juega como jugó el domingo, ante Olancho y lo hace ante el Maratón, no gana su partido. Va a ser difícil. Y ojo, porque Honduras Progreso, lo que le miré, la reacción que tiene, el hambre, el deseo, porque fíjate que Honduras juega bien, el jugador de Honduras le pone. Correcto. Y yo pude ver al jugador del Real Sociedad este domingo desplicente. Si a excepción de Oseguera, que lo miré seguro.